Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante y es mil quinientas un formas de recompensar a tus empleados. Esto es de Bob Nelson, el autor del libro, mil quinientas un maneras de recompensar a tus empleados. ¿Quieres aprender? ¿Tienes empleados? ¿Sí o no? Déjame aquí en los comentarios si tienes empleados o no. Mi reto es leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, todos sus sueños. Por eso estoy aquí, para inspirarte, para demostrarte cómo la disciplina hace lograr resultados fascinantes. ¿Tienes empleados? ¿Sí o no? Deja aquí en los comentarios. ¿Quieres aprender a recompensar adecuadamente a tu equipo, a tus empleados, de tal manera que te ayuden a crecer, a avanzar? Si tú no recompensas a los empleados, nadie te quiere ayudar. ¿Quién quiere ayudar a alguien que no da nada? Obviamente nadie. Nadie. Señoras, señores, hoy voy a dar un libro gratis, un curso gratis. ¿Qué les parece si doy un curso gratis a una persona hoy? Depende, depende qué resultados tengamos, qué alcance tengamos. Te pido que compartas la transmisión. Si compartas, puedes tener un libro gratis, puedes tener una clase de marketing de afiliados o quizás un curso totalmente gratis. ¿Cuál curso quieres? ¿Quieres el curso de cómo ganar dinero con YouTube? ¿Quieres el curso de cómo ganar dinero con Facebook? ¿Quieres el curso de Millonarios en Internet? ¿El curso de Networker System Pro? ¿El curso de Reto 90? Estamos hablando de programas que tienen aproximadamente 200 dólares a 500 hasta 1000 dólares en costo. Cada uno de estos programas de entrenamiento. Hoy vamos a hablar de cómo recompensar a tus empleados. Uno de ellos es con dinero, pero no solo el dinero, es lo único que puede hacerte recompensar a los empleados. Hay muchas otras maneras. Hoy te voy a hablar de esas maneras adicionales en las cuales tú puedes recompensar a los empleados para que estén dispuestos a trabajar. ¿Quién quiere un libro gratis? Comparte aquí y déjame en los comentarios. Yo quiero irme cuál curso, cuál libro quieres totalmente gratis. Si tú no interactúas hoy, no te puedo dar un libro ni un curso gratis. Si tú no dejas comentarios, no te puedo dar un libro ni un curso gratis. Si tú no compartes, no te puedo dar un libro ni un curso gratis. ¿Quieres? Hazlo ahora mismo. 1500, un maneras de recompensar a tus empleados de Bob Nelson. El episodio de hoy, señoras y señores. Él me lo dice yo. Saludos a toda la gente. Felipe, Josie, Luis García, Abraham, David Larico. Él me lo dice. Otra vez Luis García, otra vez Everardo. Saludos a toda la gente que ya se está empezando a conectar. Cristian López, el gallo borracho, dice Elmer. La persona que más interactúe hoy, que yo vea que responde más, que ya ha compartido la transmisión. La persona que más comparta la transmisión. Todos ustedes pueden tener premios. Mientras yo voy haciendo la transmisión, voy a tomar la decisión de que. Juan, saludos para ti. Bienvenido al Club de la Mente. Eres de súper inspiración, dice Diana. Muchísimas gracias. ¿Cómo motivan ustedes a sus empleados? Déjenme saberlo. ¿Cómo motivan ustedes a sus empleados? ¿Qué hacen? ¿Les dan dinero, por ejemplo? Hay personas que dan dinero para motivar a los empleados. Hay personas que dan... ¿Qué dan? ¿Qué dan ustedes? El ID. Saludos, ¿cómo estás? David Larico. ¿Qué le das a tus... O quieren dólares? Puede ser que también quieran dinero por compartir la transmisión. Pero no. Dinero no vamos a dar. Vamos a dar cursos. Es mejor la información. Porque con eso pueden conseguir más dinero. Bueno. La manera de recompensar y reconocer a los empleados por el buen trabajo son las siguientes. Comisión, dice Diana. Por supuesto. Puedes ganar comisiones promoviendo nuestros productos y servicios. Mándame un mensaje privado para decirte cómo. Este manual de Bob Nelson verdaderamente explica grandes, grandes cosas. Me encantó. Me encantó este libro. Y dice. Recompensar a los empleados es la clave para la gestión y motivación del personal. Como dice Everardo, exactamente la sabiduría vale más que el oro. Así que iba a regalar unos cuantos de estos. Pero mejor damos... Cursos. Recompensar a los empleados es la clave para la gestión del personal. Paso uno. Hay que recompensar a tu equipo. Hay que felicitar a tu equipo. Hay que darle incentivos adicionales a tu equipo. Porque si no, se estancan. No permitas que tu empresa se estanque. Porque sabes, si tu empresa esta siempre en el mismo lugar, la economía se mueve, la economía sube. Si tus empleados siguen vendiendo lo mismo, la economía sube, la competencia incrementa y finalmente tu quiebras. No quieres quebrar. Tienes que incentivar a tus empleados. Siguiente. El reconocimiento debe ser un componente integral de tus prácticas empresariales. Hoy en día es así. Hoy en día estás dando reconocimiento a tus empleados como algo verdaderamente vital. Como algo fundamental. Sí o no. Reflexiona. Y piensa cómo lo vas a empezar a implementar. Siguiente. Los buenos gerentes saben que ellos, no recursos humanos, ni el director ejecutivo, ni nadie, deben reconocer y recompensar a los empleados. Fíjense. Los gerentes son quienes deben reconocerlo. O en este caso, tú, a tus empleados. Siguiente. Por ejemplo, Josie dice, cuando tengo empleados daría más vacaciones, premios, formatos cumplidas y capacitaciones gratis para que sean mejores. Quiero el libro de Facebook, dice Alexis. Entonces compartan la transmisión. Usted puede dar reconocimiento a sus empleados personalmente, por escrito, con una comunicación electrónica o públicamente en eventos especiales. Fíjate qué importante y qué interesante esto. Tú puedes dar dinero. Tú puedes dar dinero a tus empleados y ellos van a estar felices si tú les das de estos. Ah, vamos a estar muy felices si tú les das dinero. Pero van a estar aún más felices si tú los reconoces públicamente. Y por ahí pensamos que no es cierto, que no necesitamos reconocimiento. Sin embargo, ve a una empresa que te den un empleo y pasa uno, dos, tres, cinco, diez años sin que te digan nada. Sin que te feliciten, sin que te den una palmada en la espalda y te vas a dar cuenta que no es nada agradable. Por ahí entonces es más importante dar reconocimiento, palmada en la espalda, felicitación, que dinero. Extra. A todos los motivan diferentes cosas, señores. Felipe dice, me encantaría saber y poder ganar mucho más con mi progreso y desarrollo. Contáctenos, señores. Quien quiera aprender a ganar dinero, contáctenos. Nosotros sabemos cómo. Buen trabajo y respeto, dice Nubia. Diana, ¿sabes? Mañana estoy por abrir mi negocio. Se llama Diane Nails Campestre. Estoy súper emocionada. Mándame tu buena vibra. Por supuesto, felicitaciones. Un antente conectado al clube de la mente para que alcances grandes resultados. Toda la razón. Préstame el paquete que tienes en la mano, dice Luis. Hay que trabajar, señores, a vender, a vender para poder generar ganancias. Gracias, Felipe, por tus palabras. A vender para poder generar ganancias. Hoy mi equipo de trabajo está teniendo grandes resultados, pero es porque han sufrido muchísimo, llorado muchísimo. Hemos no tenido ni un centavo, ¿saben? Ahora, hemos no tenido ni un centavo y luego de trabajar mucho, luego de llorar mucho, de sufrir mucho, de esforzarnos hasta que... Tengo un mentor que es un mentor de fitness, más que otra cosa, que se llama Greg Plitt. Y él dice, cuando tú estás en el gimnasio y estás llorando, sudando, sufriendo, como loco, temblando, y la gente está ahí y dice, qué loco este tipo. Estás gritando y llorando. Todos dicen, qué loco este tipo. Sin embargo, tú sabes que eres más fuerte que ayer. Eso necesitas ser contigo y necesitas ser con tus empleados. ¿Tienes problemas? Qué bueno. De hecho, Elon Musk dijo, ¿cuál es su mayor miedo? Que mis hijos no sufran lo suficiente. No se trata de que nos guste el sufrimiento. Se trata de que nos gusta ser mejores. Se trata de que nos gusta hacernos más fuertes. Se trata de que nos gusta forjarnos cada segundo más y más y más. Señoras y señores, no les gusta forjarse, por eso son normales. Quieren ser extraordinarios, tienen que gustarnos forjarnos. Sigamos. Los diferentes empleados requieren diferentes tipos de formas y agradecimientos, como ya te lo dije. A algunos los motiva el dinero, a otros los motivan las felicitaciones, a otros los motivan los puestos, a otros los motivan que tengan otros a cargo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué motiva a tus empleados? ¿Qué crees que es la mejor motivación y el mejor incentivo que puedes dar? Diana, el nombre de tu empresa suena como si fuera un local de renta, dice Arturo. Compartido, quiero el libro, dice Alex. Bueno, ese bien es problema. Aquí en Coloado ya estamos instalando robots para reemplazar 60 a 70 empleados, dice Gerardo. Katy, saludos. Compartido en grupos de emprendedores. Gabriel, gracias, Cristian. Un abrazo para ti. Así es, Arturo, dice Diana. Pronto será una gran empresa. Veamos qué más te puedo decir. Existen muchas formas de bajo costo o sin costo para recompensar a tu personal. Incluso invitarlos a comer, señores. Incluso comprarles cosas. Crea, porque obviamente estamos hablando de incluso a veces hay grupos pequeños. Tengo un amigo que es multimillonario, la verdad. Sin embargo, es bastante tacaño para ser multimillonario. Y a sus empleados les compra el almuerzo. Los viernes les compra el almuerzo a todos. Los deja salir más tarde. Y es un gran incentivo para sus empleados. Ya no me acuerdo cómo le llaman, pero es el día, no sé qué, el día libre o algo por el estilo. ¿Sí? Crear un equipo de trabajo con liderazgo. Motivarlos a un crecimiento personal y económico. Motivados. Deben sentirse motivados todos los empleados para que la empresa sea fructífera. Por supuesto que sí. Las empresas deben encontrar siempre formas creativas de rendir homenaje a los trabajadores que lo merecen. Como te dije, el dinero, sí, el dinero es un gran motivador. ¡Oh! Sí es un gran motivador. Sin embargo, es mucho mejor motivador el reconocimiento. Las felicitaciones. Los aplausos. Son mucho, mucho más motivadores. Espero un día ganarme uno de tus libros. Por supuesto, Cristian, compartan la transmisión. Compartan como locos. Díganle a todo el mundo que el Club de la Mente existe. Y así podemos obsequiar libros. Si nadie nos ve, no, podemos obsequiar libros. ¿Sí? ¿Para qué escribimos los libros? Para que nos lea la gente, para que nos inspire la gente. No para que estén ahí, para decir, yo tengo 100 libros escritos. No me sirve eso. Me sirve que tú los veas, que te cambien la vida. ¿Sí? Existen formas de bajo costo y sin costo. Entonces, de motivar a los empleados. Siguiente. Las empresas deben encontrar siempre formas creativas para, wow, hacer que los empleados digan, yo amo esta empresa. Yo amo esta marca. ¿Qué estás haciendo tú hoy en día para que tus empleados digan eso? Siguiente. El reconocimiento de los esfuerzos de un grupo es tan importante como el reconocimiento de los esfuerzos del individuo. Claro. A veces nos toca felicitar al grupo completo. Y eso es fascinante. Porque sabes que están trabajando en equipo. Porque sabes que están avanzando. Si tú logras felicitar a un grupo que trabajen juntos, muchísimo mejor que felicitar a un individuo. Muchas veces en nuestro equipo de trabajo nos toca felicitar a los vendedores individuales. Porque solo hay uno o dos o tres que verdaderamente están trabajando con garra, con pasión. Hoy en día, por ejemplo, en mi equipo de diez vendedores yo tengo a cuatro principalmente que están trabajando con un ahínco, con una desesperación, que están levantando el teléfono todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sin embargo, hay muchas otras personas, muchos de nuestros vendedores que no, que están tranquilos, relajados. Entonces, el secreto es aprender a incentivar a los que están logrando para inspirar a los que no están logrando. Y si el que no logra, sigue sin lograr, pues hay que sacarlo. Siguiente. Diseñe y establezca un sistema de reconocimientos estructurados para toda la empresa. La propiedad de acciones es la forma más convincente de la empresa. Sí, claro, te doy acciones de mi empresa si vendes más, si ganas más y trabajas mejor. No es lo más recomendable, pero sí te puedo decir un sistema de reconocimientos estructurados. Nosotros tenemos escaleras de comisiones para los vendedores, tenemos escaleras de sueldos y de ingresos para las personas que... el community manager incluso acaba de tener un incentivo y le dije, hey, ¿quieres subir tu sueldo? Perfecto. Logra este resultado en redes. Así de sencillo. O le puedo decir a un productor que tenemos y le digo, ok, ¿tú quieres ir a México a estudiar, por ejemplo, producción audiovisual o cinematografía? Muy bien, logra este resultado y yo te pago tu curso en México. ¿Sí? Te pago tu avión, te pago tu estancia, te pago tu alimentación, te pago el curso y vas. Y la persona con el afán de descubrir esto va a lograr un resultado. Entonces, los dos nos vemos beneficiados porque mi equipo recibe un entrenamiento que está deseando con afán y yo recibo un beneficio que es el incremento en un asunto de producción, de redes, etc. Piensa cómo puedes incentivar a tus empleados. Y piensa también cómo puedes incentivarte a ti mismo. Sé que muchos que nos ven no tienen negocio, no tienen empleados. Entonces, ¿cómo puedes incentivarte a ti mismo, a ti misma? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo logre este resultado voy a tomar esa acción. Antes no. Ese es el gran secreto. No solo se trata de incentivar, también se trata de quitar beneficios cuando no sea correspondiente. ¿Sí? Siguiente. El elogio es un proceso. No es algo que se guarda para el término de un proyecto. Todo, 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 todo el tiempo debemos estar elogiando a los demás. Todo, 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 todo el tiempo debemos estar compartiendo frente a otros lo bueno que son. ¿Sí? Lo bueno que son. Todo el tiempo debemos estar compartiendo y diciendo los buenos logros, los resultados, todo lo que se obtuvo. Porque si no, tristemente, no vamos a lograr nada productivo para nuestro negocio. Señoras y señores, ¿quién quiere un libro totalmente gratis? Hoy acabamos de hablar de cómo, 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 cómo recompensar, cómo motivar, cómo incentivar a tus empleados. Dos, si tienes empleados, si no tienes empleados, apréndetelo, porque también sirve para motivar a tu familia, para motivar a tus socios, para motivar a tu pareja. Puedes motivar a lo que sea con esto. Tienes que saber que todos tienen diferentes incentivos. Hay algunos que son, se incentivan con dinero. Hay otros que se incentivan con otras cosas. Entonces, ¿qué te incentiva a ti? ¿Te incentiva el dinero? ¿O te incentiva la comida? ¿Te incentiva la ropa? ¿Te incentiva... ¿Qué te motiva? ¿Sí? ¿A mí qué me motiva? Les puedo decir, ¿es esto? No, esto no me motiva a mí. Esto no me motiva a mí. A mí me motiva transformar, inspirar, hacer leyenda y convertir a personas en extraordinarios. Cada día, hacer una marca en la historia. Eso es a lo que a mí me incentiva. Señores. Me motiva, soy gerente de tienda y me dice otro que dice, hacer un buen equipo de trabajo, la motivación. Por supuesto, Axel, si te podemos apoyar en algo con todo el gusto del mundo, contáctenos, señores. Si quieren que les ayudemos a incentivar a su equipo, a motivar a su equipo, a entrenar a su equipo de trabajo. Todo eso, para eso estamos. Ustedes nos dicen en qué somos buenos, en qué le podemos ayudar y... Perfecto. Trabajar el capital humano, incentivar, debe ser más humano, dice Felipe. Perfecto. ¿Quién quiere un libro gratis? Deja en un comentario y dime qué libro que es. Millonario de Internet, Millonario de los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito o El Gallo Borracho. ¿Cómo lograr lo que te propones? Dice Álvaro, trabajando como si te viniera persiguiendo al diablo. Trabajando como si el diablo viniera detrás de ti. Ese es el gran secreto, señor. Y haciéndolo inteligentemente también. ¿Quién quiere un libro totalmente gratis? Un libro totalmente gratis. Tejenme en el comentario, compartan la transmisión ahora mismo y respondan a la pregunta correcta. Vamos a ver cuál será la pregunta del día de hoy. ¿Cuál será la pregunta del día de hoy? Importante pregunta, señores, señoras y señores. ¿Qué número de episodios estamos transmitiendo el día de hoy? ¿Qué número de episodios estamos transmitiendo el día de hoy? Persona que haya compartido la transmisión, primero comparte la transmisión. Y segundo, dime, ¿qué número de episodios estamos transmitiendo el día de hoy? La primera persona que lo diga va a recibir el libro totalmente gratis. El libro totalmente gratis. 512 dice, no, por supuesto que no. Es 354 tampoco, yo sí. Tampoco es 354. Primer persona que responda correctamente tiene gratis. Yo recién los contacté. Dice Elvis, ¿a quién contactaste? A nosotros, ok, escríbenos. Conoce nuestros productos, conoce nuestros programas. Te podemos enseñar a ganar dinero en internet. Te podemos enseñar a hacer ganancias, ¿sí? A hacer money, plata, pasta, billetín, dinero, billete verde, lechuga verde. Si tú quieres. Si no, te puedo enseñar a ser feliz, a tener motivación, a tener pasión por la vida. A ser increíble, a ser extraordinario, a motivar a tu equipo de trabajo, a ser un líder, a ser leyenda. Lo que tú prefieras, ¿sí? Ah, 246 dice, no, es 246. 320 tampoco. Señores, ¿quién sabe qué número de episodios estamos transmitiendo? Les voy a dar una pista en mi canal de YouTube. Ustedes pueden ir 354. Tampoco es 354. Pueden ir a mi canal de YouTube y ver cuál 358. Así es, Álvaro. Felicitaciones, tú tienes un libro totalmente gratis. Quiero el libro, pero primera vez que los veo, dice Elvis. Ve a gabrieldlanco.net, elvisgabrieldlanco.net. Y ahí vas a conocer un poquito más sobre nosotros. Saludos a Abraham García. Yossi, saludos a ti. Señoras y señores del Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuares, pues son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos vemos mañana, señoras y señores. Contáctame, tú que ganaste un libro. Álvaro, por el perfil personal, te mandamos el libro. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Un abrazo a todos.